Seguro el de la categoría más de Dabromo que coñe mis 40 vueltas a 100 de los que estamos hablando de la gente a ver Eduardo se acabaron, se mueren se prepararon se sacaron una vuelta la gente con la arquitectura se hace en competencia más que nada de todo el debate pero todo estaba separado y habían 5, 5 minutos para definir Sí, buenas tardes, sí, la verdad, una carrera muy dura, en principio se tiraron las primeras vueltas muy rápido, lo que hizo que se tiraron la sugera y el viento en contra, se vayan y se va a llevar a su cumbre, en seguida acordamos, tiraron las vueltas con 10 fuerzas y hasta la misa de septiembre, logramos sacar la vuelta y un poco enrado, los mezclamos de nuestra ...no teníamos lugar para pasar, pero no, no, no... ...no tenía un lugar para pasar, pero bueno... ...no se pudo terminar de decir que, que más contento, en mi caso... ...con el momento contra a un compañero, bajo amor, hasta los 47 años y le cuesta correr contra los juveniles y demás, por eso lo hemos logrado y aparte la vuelta de 2 a 50 al gobierno que se trae tanto, es un encuentro que es ligero, exigente y que muchas jornadas de afuera se dejo complicando, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, a mí particularmente me gusta, me gusta que sea complejo, la vuelta que sea duro, y por eso lo elijo y vengo a ver que no hay programas, la verdad que me gusta que sea así, es muy lindo ese mundo. Bueno, en mi personal, 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 me paré por el candidato argentino, me paré por el candidato argentino, me paré 3 medallas de oro, y luego, me paré para el americano, me paré 4 medallas, es decir, bueno, no se puede pedir más, la verdad es que hace un año, un año más que positivo, un año soñado, he superado toda la voluntad del candidato, todavía no terminó el año, pero ya con lo logrado, muy conforme. Y básicamente, centro con esto, gente que te apoya, gente a la que es dedicada, eso también es importante, yo lo decía también con un compañero que ganó, que me he contado que trabajan muchas horas para su vez, tiene que competir, para dar un esfuerzo, y lo que te va a dar también para dar eso, es el esfuerzo de ustedes, porque esa medalla, que no duras, como a través de la que es barra, así que te voy a dar con esto, así que que a través de la gente que te apoya, que a través de la gente que te apoya, que a través de la gente que te apoya, es decir, que a través de las agitativas de la caray, es decir, ¿no? Bueno, la verdad que muchas gente que me apoya, básicamente me banca, y a en fin de semana, y a las dos sales, a correr y a veces los sábados, los domingos, me ayudamos a la dieta, con todo lo que sea la preparación, me ayuda muchísimo. Los compañeros que nos ayudan a prepararme, a pedalear, a lo que lo hace llevadero, nos juntamos para viajar y nos motivamos entre nosotros y nos apoya. Los compañeros que nos ayudan a hacer un buen momento de control, a los cargos de la gente, a la gente de la carrera. Gracias.